Miles de personas se manifestaron el sábado en Ouagagoudou para mostrar su apoyo a la junta militar que derrocó al presidente Kaboré en Burkina Faso el pasado 24 de enero. En la manifestación se vieron banderas rusas y hubo peticiones para extender a otros países, además de Francia, la cooperación en la lucha contra el terrorismo yihadista.